Hola Joaquín, ¿me buscabas? Si estás hecho chiquitica, chiquitica, chiquitica. Es un efecto especial, eh. Me ha parecido una gran idea aparecer así para hablar de la próxima leyenda de Irlanda. ¡La calzada del gigante! ¡Madre mía, Patrici! ¡Guau! ¡Qué pasada! Pues hay una leyenda muy bonita, ¿quieres que te la cuente? Vale. Había dos gigantes, un irlandés llamado Finn McCool y un escocés llamado Ben Antone. No se conocían, pero no se llevaban bien. Vaya. El gigante, el irlandés dijo, voy a ir a medirle el lomo al escocés. Y construyó esta calzada que llegaba hasta Escocia. El día que había pensado ir a cascarle, se quedó durmiendo. Y el gigante escocés dijo, pues voy a ir yo. Cuando vio a la mujer de Finn McCool cómo se acercaba el gigante escocés, disfrazó a su marido de bebé. Pues para que cuando llegara el gigante escocés dijera, ¡Madre mía! Si es así el hijo, ¿cómo será el padre? El plan funcionó y el gigante escocés huyó. Y en la huida destrozó parte de la calzada.